Volvimos a tener una nueva reunión hace tres días exactamente, donde el resultado fue el compromiso del Departamento Ejecutivo a través del Secretario de Gobierno, Jorge Martínez, de comenzar las negociaciones, digamos, las conversaciones a partir de marzo para lo que sería la transferencia de los guardavidas privados al orden público. Esto, por supuesto, sería el inicio de esas conversaciones, donde, por supuesto, va a haber no solamente la representación de balnearios y del Departamento Ejecutivo Municipal, sino naturalmente también tendrá que existir la representación de guardavidas, por supuesto, como es lógico, pero nos tiene muy confiados esta posibilidad, porque después de muchos años de conversar y no tener respuestas en el municipio, la primera vez que tenemos un compromiso de que vamos a iniciar este proceso, que seguramente va a ser un proceso de varios meses, porque no es sencillo. De hecho, el Mar del Plata llevó un tiempo largo también. Pero bueno, en algún momento hay que comenzar. Con ese ejemplo trasladado a Necochea, ¿qué cambia desde el aspecto económico impositivo para el concesionario? Bueno, en realidad no sabemos todavía cuál va a ser el resultado final, pero nosotros aspiramos a que esa transferencia nos permita contar con fondos que, por un lado, van a ir seguramente dentro del canon, para que ese canon que estamos pagando actualmente sea más importante y que de ese modo el municipio tenga más recursos también y, por otro lado, nos deje nosotros recursos para mejorar nuestras instalaciones, para mejorar los servicios, para mejorar toda la prestación que hacemos cuando llega el turista o la propia gente de Necochea. O sea, veremos hasta dónde se llega, pero seguramente va a una posibilidad de que tanto se beneficie tanto el Estado municipal como también los concesionarios.